Este vídeo lo voy a dedicar a, sobre todo, las personas que empiezan o si tú no eres esa persona que está empezando, pero quizás te pasó como a mí y que no me enseñaron a estudiar, pues quizás te pueda ayudar, ¿no? Lo he querido titular, no aprendas a tocar, aprende a estudiar y creo que es algo importantísimo cuando empiezas a tocar la guitarra o cualquier instrumento, ¿no? Yo, por lo menos en mi caso, con los años me he dado cuenta de la importancia de esto, ¿no? Porque a mí nunca me enseñaron a estudiar, a cómo tenía que estudiar, a tener un método de estudiar, sino me fueron poniendo las diferentes técnicas y luego falsetas y falsetas y falsetas, pero yo me fui, no sé, apañando un poco a mi manera en crearme un hábito de estudio y... pero cometí errores que luego me doy cuenta con el tiempo, ¿no? En diferentes técnicas, ¿no? Aparte de circunstancias luego en la vida, que bueno, en otro vídeo creo que os contaré por qué en un momento dado en mi carrera comencé a cantar y abandoné un poco la guitarra y también os contaré por qué luego volví a tocar, ¿no? Pero todo tiene un poquito que ver con esto, ¿no? Aprender a estudiar es importantísimo. Relajar. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, yo veía los vídeos de Paco de Lucía y veía esa pegada que tenía, esa manera de tocar, y yo pensaba que había que tocar apretando, apretando el brazo y poniendo ahí todo, toda la fuerza del mundo, ¿no? Y es todo lo contrario. Bueno, hay que relajar e intentar hacer la fuerza con los dedos. En fin, intentar mover los dedos. Además, si veis los vídeos de Paco de Lucía, veis su manera de tocar la guitarra, veis que mueve los dedos y poquito, ¿no? La mano siempre está muy colocada, ¿no? Incluso la izquierda, veis que la mano la mueve poquísimo, siempre no están los dedos haciendo mucho movimiento, ¿no? Sino que siempre es el movimiento pequeñito, ¿no? Y con la derecha, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que la cosa está en no apretar, en relajar mucho la mano y mover los dedos, ¿no? Por ejemplo, la manera en que yo estudio, o sea, yo sigo aprendiendo y sigo intentando tener una manera más, digamos, más provechosa de estudiar, ¿no? Quizás muchas veces no es tan importante cuántas horas estudias, sino cómo aprovechas esas horas y de qué manera estudias, ¿no? No creo que haya que machacarse, o sea, eso de las 12 horas y de las 24 horas estudiando, no creo que sea ni sano, ¿no? De hecho, no lo es, ¿no? A mí yo, algo que se me quedó muy marcado, el padre de Paco de Lucía, me dijo una vez, tú tómate esto como si fuera un trabajo, un trabajo cualquiera de oficina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, tú te levantas temprano, echa tus ocho horas y luego tienes toda la tarde para hacer lo que quieras, ¿no? Y eso me marcó, porque yo en mi cabeza tenía, igual que yo pienso que ha tenido muchísima gente, esa cosa de que hay que estudiar 24 horas, ¿no? Y eso no es cierto y yo creo que eso ha hecho mucho daño a muchos guitarristas, ¿no? Porque eso psicológicamente no te hace bien, ¿no? Tienes que vivir, tienes que divertirte, tienes que hacer deporte y todo eso también forma parte de cómo vas a tocar luego la guitarra y de las cosas que vas a contar. Si no vives, no tienes mucho que contar. Por ejemplo, yo lo que hago cada día, poner un metrónomo y, por ejemplo, en un acorde, empiezo por la mañana y empiezo a hacer un arpegio sencillito. Y con la mano totalmente relajada. Y hago cambios de velocidad. Por ejemplo, y así con... Un poco con todas las técnicas, ¿no? Después hay montones de ejercicios, de estudios, eso tenéis miles en internet. Algún día quizás os haga un vídeo con algo de eso, pero, por ejemplo, mi amigo y pedazo de guitarrista Javier Conde, os dejaré algún enlace aquí en la descripción. Él tiene estudios y es una bestia. Es una persona que técnicamente me parece brutal, impactante, ¿no? Y creo que es un tío que ha tenido muy buena escuela, aparte que tiene una naturaleza también increíble porque eso es algo también importante, ¿no? La guitarra, como en todo, como en el deporte, como siempre hay gente que tiene unas cualidades que lo hacen muy diferente, ¿no? Eso yo siempre lo pensé también de Paco de Lucía hasta que oí decírselo a él, ¿no? Porque muchas veces ves que estudias, estudias, estudias y no agarras esa velocidad vertiginosa de la que hablaba el maestro, ¿no? Incluso él dijo una vez que eran condiciones naturales, ¿no? Está claro que tú puedes tener condiciones naturales, pero si no estudias no te van a... O sea, si tú no estudias ni condiciones naturales ni nada, ¿no? Pero que muchas veces... O sea, llegar a esas velocidades también depende un poquito de esa naturaleza que tú tengas, ¿no? Lo que hay que hacer es estudiar y llegar a donde puedas llegar y no frustrarte. Pienso que eso es importantísimo, ¿no? Porque pienso que cada uno tiene algo que lo distingue, ¿no? Y tiene algún valor importante en algún sitio. En la guitarra, hay guitarristas... Unos tienen más gusto, otros tienen más ritmo, otros tienen más técnica, otros tienen más aire, el otro hay uno que con dos notas te parte el corazón y otro con dos sientas que no te dice nada y como dice Tomatito, y entre todos nos hacemos un Paco, ¿no? Porque Paco, el maestro Paco de Lucía, pues los reunía todos y por eso es el mejor guitarrista de la historia, ¿no? Porque reunía todas las cosas. Pero siempre pongo el ejemplo de Moradito, que yo creo que era el guitarrista feliz, porque disfrutaba mucho siendo un guitarrista, a lo mejor un poco más corto, pero tenía ese gusto tan grande, le sonaba la guitarra de esa manera, que creo que era feliz con lo que hacía y era un pedazo de maestro, ¿no? Y él, pues tenía ese don, ¿no? Ese don con el ritmo y esa manera tan flamenca de tocar, ¿no? Entonces creo que cada uno tenemos que buscar dónde están nuestros dones y cuantos más dones tengas en tu saco, mejor, ¿no? Pero lo importante yo creo que es estudiar, aprender a estudiar, que es lo que al fin y al cabo venía a decir en este vídeo, aprender a estudiar, estudiar despacito, con metrónomo, sin apretar, poquito a poco y echarle, pues echarle al día eso entre... Porque yo, por ejemplo, el tiempo que he hecho en estudiar, por lo mejor son al día tres horas de estudiar técnica y voy haciendo descansos, ¿no? Y luego ya, si te pones a componer, en mi caso, pues ya ahí sí es verdad que he hecho todas las horas del mundo, ¿no? Y no sabes ya cuánto tiempo vas a echar para buscar e intentar componer cosas, eso ya es otra cosa, ¿no? Así que, nada, os animo a eso, a que aprendáis a estudiar, a que busquéis un buen profesor que os enseñe a estudiar, que no solo sea aprender falsetas y falsetas y falsetas, sino que aprendáis a utilizar bien vuestras manos, porque si aprendéis a estudiar será de la manera que os vais a luego a sentir mejor, vais a dominar la técnica y vais a ser más más felices. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues dejarme vuestros comentarios, decirme qué opináis sobre esto y suscribiros al canal y así sabré que os interesa este tipo de vídeos y seguiré haciéndolo. Fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!